¿Qué onda chavos? Soy Green7890 con un nuevo video, esta vez inaugurando mi nueva sección llamada Los Vlogs de Green. Un espacio donde yo daré mi propia opinión, hablaré de temas variados, temas de mi interés y posiblemente de algunos de ustedes. Y comenzaré con uno que tiene que ver con mi fiesta favorita. ¿De qué se trata esa fiesta? Estoy hablando de Halloween, tal vez ya lo hayan leído en el título. Bueno, en este vlog trataré de dar mi punto de opinión acerca de Halloween, de hablar de mitos que se especulan o se crean a base de esta tradición. Sus orígenes, bueno, lo que yo tengo interior es sus orígenes y una que otras cosas que vamos a ir viendo en este pequeño video. Antes que nada quiero decir es que, no, pues que espero que disfruten este video y vamos a comenzar de una vez. Primero que nada, ¿de dónde viene Halloween? Si no mal tengo entendido, creo que se refiere a Halloween de Or Hollows o algo así, o sea, el Día de Todos los Santos en Estados Unidos. Pero Halloween no se origina básicamente en Estados Unidos, no se creó ahí, no es un invento de los gringos. Se especula o creo que se tiene entendido que surge Halloween del año nuevo celta, el fin del verano, el Samaín, creo que así se llama. En la cual creo que, si no mal tengo entendido, era obviamente el año nuevo en el cual se espantaban a los malos espíritus mediante los disfraces y mediante los Jacks, que son las calabazas iluminadas. Creo que esto también surge mediante la leyenda del Jackman Leiter o Jack, el hombre que era tan malo que incluso tuvo un pleito con el diablo y al final estaba vagando aquí en la tierra sin poder entrar ni al infierno ni al cielo. Este, ese más o menos sería el origen. Si quieren saber el origen, les recomiendo que investiguen un poco. Este, busquen en sus fuentes más, en sus fuentes de confianza y más cercanas, o como dirían vulgarmente, más mejor. No, es broma. Ahora habrá algunas cosas muy más de los mitos que se especulan acerca de Halloween. Bueno, me acuerdo que en la primaria, me tocó una maestra a la cual dijo que no celebrábamos Halloween porque era, ahí está lo malo. Dijo que era un invento de los gringos en el cual sacaran a los niños a que los mataran. Cosas a las cuales toda la gente con cerebro, o al menos con un mínimo conocimiento o pensamiento, sabe que es totalmente ridículo y totalmente estúpido decir o hacer o que simplemente es un fundamento estúpido. Y creo porque ya, como saben, se está más o menos perdiendo la tradición del Día de los Muertos, pero, no, voy a ser sincero. Este, Halloween yo disfruto más por el simple hecho de que es el mes, o sea, todo octubre, especialmente el 31, es de terror, es el mes del terror Halloween. Es inexplicablemente genial. En cambio, el Día de los Muertos sí es una bonita tradición, pero suponen que es para honrar a los espíritus ya fallecidos, o sea, vaya espíritus ya fallecidos. O sea, nuestras familias muertas. Acá su servidor, tiene que ser sincero, este, sinceramente yo no... Yo no creo en fantasmas, no creo en entes sobrenaturales, pero sí me gusta mucho lo que es el tema del terror, las mitologías, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que por eso mismo, porque la gente tiene miedo a que se pierda una tradición. Las tradiciones no se pierden así nada más. Vemos hoy en día que los vikingos desaparecieron hace años por culpa de los cristianos, pero todavía se siguen practicando algunos rituales. No sé si se puede decir rituales. Bueno, algunas fiestas y algunas tradiciones vikingas, más de la Zatru, se siguen celebrando y no por eso se dice que los vikingos están extintos. Todavía siguen, podemos decir que en la sangre de los nórdicos o de allá de Europa. Al igual que aquí en mi país, México, podemos decir que todavía tenemos la sangre de aztecas o mistecos o tortecas, mayas. Podemos decir que aún hay sangre de ese índole por nuestras venas y no porque uno diga, es que va a desaparecer la tradición. No quiere decir que vaya a desaparecer a quien le guste, que bien que lo haga y a quien no, que no lo haga simplemente. Esa es mi opinión, mi opinión personal. Todos son libres de hacer lo que quieran, de expresarse como quieran. En este caso a mí me gusta más Halloween, a uno después me gusta más Día de Muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente mi punto de opinión. A mí me gusta más Halloween por todo que conlleva a cambiar el tema. Lo que más me gusta de Halloween es que es cuando uno se puede disfrazar de un personaje que le gusta o disfrazarse como le gusta sin ser criticado. A menos de cómo te divistas. O sea, obviamente si eres un tipo de una complexión como yo, no te vas a disfrazar de He-Man, obviamente, porque serías el almerí. A menos que ya soy He-Man después de una noche de Kentucky, ahí sí. Y creo que sí quedaría bien, pero depende de qué te disfraces. Pero es cuando menos la gente se ríe de... La gente que se ha disfrazado. Y es más cuando se puede convivir de una mejor forma en cuanto se trata del terror. Este es cuando el ambiente está mejor preparado para unas buenas historias en la noche. Una muy buena película en la tarde. O es más, para pasar muy chido con tus amigos. Si es que tan solo tuve uno aquí, pero los tuve que dejar allá. O sea, antes viví allá y ahora vivo aquí. Qué ironía, ¿no? Bueno, si te gustan mucho eso de las historias de fantasmas, si te gustan mucho las películas, si te gustan mucho los videojuegos, incluso es muy buen momento para apagar las luces, poner Dead Space 2, o poner, no sé, Slendel, o poner Silent Night a una pantalla de 42 pulgas, o es más, de 60 pulgas y eres millonario. Y disfrutar de esta bonita noche. Este, en mi opinión Halloween es una muy buena fiesta. Tendrán que ser disfrutada bien. No hay que dejarnos llevar con estupidez, es quizá la gente, con que Halloween es del diablo, Halloween lo otro. Simplemente son personas amargadas que no saben disfrutar, que no quieren que los demás disfruten. Ustedes disfruten lo que más les gusta. Si no te gusta Halloween, está bien, pero deja a los demás disfrutar. Si no te gusta el día de muertos, está bien, pero deja a los demás disfrutar. Porque es la opinión, es el criterio de cada quien. Yo no voy a llegar con que no me gusta el día de muertos. Sí, lo tal vez lo sirve un poco solo para honrar las memorias de aquellos que nos abandonaron, pero no para un hecho paranormal. Si no, simplemente hay que respetar los criterios, las opiniones, es más, las actividades o, bueno, todo lo que tenga que ver con los demás hay que respetarse. Otro punto de opinión es que hace tiempo me tocó ver, no sé poco, hace muchos años me tocó ver en televisión que Halloween era una de esas fiestas paganas donde se sacrifican animales, donde los satánicos salen, toman cabras, niños, vírgenes, los sacrifican y honran a Lucifer, a Bersebú, a Begemot, a quien sea, a quien ustedes quieran. Es algo molesto porque yo no tengo entendido que los vikingos, los certas, quise decir, creyeran en el diablo, pero si es así, pero bueno, no creo que el año nuevo, certas, sea cosa del diablo, simplemente es la falta de información que nos da las televisores, lo mal que nos hace ver a veces a nosotros el país, no solo al país, sino a varias personas que nos hace ver ignorantes. Hay que investigar un poco más a fondo y disfrutar de lo que, lo más que podamos porque solo se vive una vez. Yo, por ejemplo, sé que solo se vive una vez, no sé qué hay al final, no sé si voy a reencarnar, no sé si voy a hacer un espíritu, no sé a dónde iré, no sé si simplemente sacaba todo, no sé, yo no tengo la verdad de todo, pero hay que disfrutar. Eso me recuerda que esa maestra, la que les mencioné anteriormente, era bien estúpida, sin ofender, pero era bien pendeja y se nota que no sabía de lo que hablaba. Otra cosa, vean películas buenas, no se les ocurra ver lo primero que hayan, es que Resident Evil, es que la de Silent Hine, es que Chucky, la novia de Chucky, eso no. Vean películas buenas de terror, vean películas que sí merezcan verse en este mes, pues les recomendaría, por ejemplo, Punkin Head o Hill Razor o películas más para, un poco incluyendo a comedia o humor negro, como clásicos de Beatle Jackson, como Braindead o, ¿cómo se llama? Bad Dates. Esas serán mis recomendaciones, busquen bien. Hay un sinfín de buenas películas, como también Guinea Pig, que es algo grotesca para algunos, pero si son de estómago fuerte, la pueden ver. También pueden ver The Art of Savior, una serie de películas coreanas, no sé si les gustan o no, pero ahí se las dejo a su criterio, ustedes saben cuál es ver, busquen bien qué películas ver. Las nuevas de terror son un asco, ya todos lo hemos dicho, pero hay que dar siempre una oportunidad, porque nunca sabemos cuándo va a haber una nueva. Eso me recuerda que hace tiempo vi la de mi hermano, un amigo y yo fuimos a ver la de terror en Chernobyl, y sinceramente no fue lo que yo esperaba. Yo esperaba algo más fuerte, pero no se les puede culpar. Eso sería todo, creo yo. Si van a celebrar Halloween, traten de haceros acompañados, para gozar más de la experiencia, y si van a haceros solos, háganlo al sumo terror, para disfrutar, simplemente disfruten. Soy Grim7890, este fue mi primer vlog, y nos vemos, chavos.